Al Uso Nostro te muestra las tradiciones de la cocina italiana con las variaciones que se le han hecho a estas recetas en nuestros países. El tema del programa de hoy son las pastas rellenas. Por esto que fuimos a buscar a un amigo mío italiano, el señor Pedro, que es un experto en la materia. Yo soy Pedro Piziao, estamos en el restaurante al cual dirijo. Nos dedicamos más que nada a hacer pastas, todas comidas italianas. Yo vengo de Sardeña, que es una isla muy linda. Vine en el año 52, cuando tenía cinco años y medio. Te decían América y no sabías a dónde quedaba, no teníamos ni idea a dónde íbamos. Siempre estuvimos dentro del rubro de pastas. Un relleno dimagro, que es el de ricota y espinaca, con un buen parmesano, con nuez moscada. Rellenos de carne, cebolla y zanahoria. Se cocina al horno. Los tortelloni, que es ricota, parmesano y mucho perejil. Mi abuela nos mandaba a buscar en su quintita que tenía delante de la casa, el azafrán. Íbamos a buscar los pistilos de azafrán, todos mis primos, chiquitos. Esas cosas, por ejemplo, no me las puedo olvidar. Más que nada los aromas te quedan en la memoria, más que los sabores en sí. En realidad me siento argentino. Disfruto totalmente de eso, sin ninguna duda. Tratando de traer, enseñar, mostrar y tratar de representar un poco Italia acá, pero desde un ángulo de un italiano que vino hace muchos años. Para obtener más información y la receta completa, puede visitar vmtv.com.